El buen amante nunca se enamora El buen amante nunca se enamora Sentimiento Para tu corazón Los sensacionales Una chelita por aquí Una chelita por allá Una chelita por allá Todo el Perú yo recorrí, sí, hasta Bolivia yo me fui, sí, Chile y Ecuador también, muchas mujeres conocí, sí, sí, el buen amante nunca se enamora 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 Toda América recorrí Muchas, 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 muchas mujeres Una chelita por aquí Sí, 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 una chelita por allá Sí, sí, una plaquita por aquí Sí, sí, una gordita por allá Sí, sí, una chelita por aquí, sí, sí, una chelita por aquí Sí, sí, una taquita por aquí, sí, sí, una gordita por aquí ¡Insalvación! ¡Hospedaje! ¡Escucharon! ¡Oye, mi pimpi! ¡Insalvación! ¡Oye, mi pimpi! ¡Insalvación! ¡Oye, mi pimpi! ¡Insalvación! ¡Oye, mi pimpi!